La banda de todos los jóvenes en la semana Se quita que todo lo que hace que no se quise en el club Los campeonatos me dicen que no se quise en el club Los campeonatos me dicen que no se quise en el club Los campeonatos me despido que dejen la vida Cuando yo me muera te voy a llenar en la vivas Se vende la banda del loro, se vende la banda del loro Se vende la banda del loro de Mario Central Fue al loro, no me importa nada Se le llama nicho, se le continúa Yo daré a la vida, porque a mi campeón Defensores de mi madre, ponga huevos No puedes perder Defensores de mi madre, ponga huevos No te importa la seguridad, no te digas lo demás Yo te sigo a todas partes, para que te llaman No te importa la seguridad, no te digas lo demás Yo te sigo a todas partes, para que te llaman No te digas lo demás Yo te sigo a todas partes, para que te llaman Yo te sigo a todas partes, para que te llaman Yo te sigo a todas partes, para que te llaman ¡Gracias! ¡Gracias!